Estamos en el colegio de nuestra ciudad de Montserrat, del cercado, donde ya desde ayer todos los profesores han estado trabajando. Y estamos organizando un plan de recuperación de clases Ponte al Día. Una estrategia durante este último trimestre y el verano para que se logren recuperar en los aprendizajes de los estudiantes. En este trimestre, cada colegio debe organizar un horario extendido de clases. En la tarde, en los sábados y en diciembre también. No va a acabar las clases como siempre, en la primera semana, sino hasta el final del mes. En el Ministerio de Educación, por cada gobierno regional, va a haberse un monitoreo. Ya va a ser una asesoría pedagógica una vez al mes en cada colegio para que prioricen bien las metodologías, los aprendizajes de trabajo. Y hemos puesto en marcha Perú Educa, que es un sistema digital de aprendizaje de modo 2.0, es decir, interconectado, interconectado, interconectado. El estudiante tiene aquello que a él le va a interesar, entra el profesor y también va a tener guías metodológicas, sesiones de clases para que ella pueda también trabajar. Y también se pueden hacer evaluaciones en línea, ¿no? Entonces, se dejan las preguntas y van a responder y son corregidas directamente por el colegio público, Monterrato. Es un colegio muy innovador que le saca ahora el máximo provecho a este sistema digital. Por ejemplo, este colegio tiene una buena experiencia, la cuelga también acá. y eso le sirve a los demás colegios y así. Bueno, si el estudiante tiene su identidad, ingresa, tiene los recursos que son para él. El profesor tiene su identidad, ingresa, son recursos diferentes, es decir, metodologías de aprendizaje, etc. Y en segundo lugar es un sistema 2.0, o sea, que permite la interacción entre los estudiantes. ¿Uno en Lima se puede comunicar con uno? Con uno de una región y estamos asociados a RELPE, que es la red latinoamericana de portales. Entonces, también puede hacer trabajo colaborativo, por ejemplo, con el Colegio de Argentina y Colombia, de otro país de Colombia.